Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Resumen del pronóstico del miércoles 3 al viernes 5 de enero de 2024. El miércoles, el frente frío número. 23 se disipará en el norte del territorio nacional. Mientras que el frente número. 22 se extenderá sobre el Golfo de México y el oriente del país, interaccionará con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, así como lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Yucatán. La masa de aire frío asociada generará evento de norte muy fuerte con rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del jueves hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, un nuevo frente frío, número 24, ingresará en Baja California, se asociará con una baja presión de núcelo frío y con la corriente en chorro polar, probable cuarta tormenta invernal, provocando descenso de temperatura en el noroeste de la República Mexicana, rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y lluvias fuertes en Baja California, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua, además de probabilidad de caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California, extendiéndose durante la madrugada del jueves hacia Sonora y Chihuahua. Durante el jueves, el frente frío número 22 se extenderá sobre el sudeste mexicano, provocando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región. La masa de aire frío asociada empezará a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en el noreste, oriente y sureste de México, manteniéndose ambiente frío agélido durante la mañana y noche sobre entidades del noroeste, norte, occidente y centro del país, principalmente en zonas montañosas. Asimismo, continuará el evento de norte con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora durante la mañana, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, disminuyendo en el transcurso de la tarde. A su vez, el nuevo frente frío, número 24, se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, se asociará con una baja presión de núcleo frío y con las corrientes en chorro polar y subtropical, probable cuarta tormenta invernal, originando rachas fuertes de viento, descenso de temperatura, lluvias y chubascos en dicha región, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Oriente, Chihuahua, Durango y Sinaloa, Oriente y Noreste. En el transcurso del viernes, el frente frío, número 24, se desplazará sobre el norte del territorio nacional, interaccionará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando rachas fuertes de viento y descenso de temperatura en la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como lluvias y chubascos en el noreste de la República Mexicana. Durante el periodo de pronóstico, prevalecerá la baja probabilidad de lluvias sobre entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central, Occidente y Sur del país. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Miércoles, 3 de enero. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Baja California, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tabasco. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Campeche. Posible caída de nieve o agua nieve, sierras de Baja California, extendiéndose durante la madrugada del jueves hacia Sonora y Chihuahua. Evento de Norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura, costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del jueves hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras, Baja California. Vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Sur, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Jalisco, Costa y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 15 a 10 grados centígrados con heladas para la madrugada del jueves, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del jueves, sierras de Baja California, Sonora y Zacatecas. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del jueves, sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del jueves, sierras de Baja California Sur, Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Jueves 4 de enero. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes 25 a 50 milímetros Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros Sonora y Chihuahua. Lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Posible caída de nieve o agua nieve, sierras de Sonora, Oriente, Chihuahua, Durango y Sinaloa, Noreste. Vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras, Sonora, Chihuahua y Durango. Vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Sinaloa. Evento de norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora durante la mañana, Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, costas de Veracruz, disminuyendo en el transcurso de la tarde. Vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Jalisco y Guanajuato. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Jalisco, Costa, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 15 a 10 grados centígrados con heladas para la madrugada del viernes, sierras de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del viernes, sierras de Baja California, Sonora y Zacatecas. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del viernes, sierras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados C para la madrugada del viernes, sierras de Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Viernes 5 de enero. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros Tamaulipas y Chiapas. Lluvias aisladas 0.1 a 5 milímetros Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Viento de componente sur, surada, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, Istmo de Tehuantepec, y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Sur, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Colima, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de menos 15 a 10 grados centígrados con heladas para la madrugada del sábado, sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 10 a 5 grados centígrados con heladas para la madrugada del sábado, sierras de Baja California, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas para la madrugada del sábado, sierras de Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados para la madrugada del sábado, sierras de Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Notas importantes. Durante esta semana se prevé una serie de eventos invernales que originarán condiciones para la caída de nieve o agua nieve sobre entidades del noroeste y norte de México, como se mencionan a continuación. Durante el miércoles 3 y el jueves, 4 de enero, un nuevo frente frío, número 24, en interacción con una baja presión de núcleo frío, probable cuarta tormenta invernal, generaran probabilidad de nevadas en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Oriente, Chihuahua, Durango y Sinaloa, Oriente y Noreste. Desde el sábado 6 y hasta el lunes, 8 de enero, un frente frío, número 25, en combinación con una baja presión de núcleo frío, probable quinta tormenta invernal, propiciarán condiciones para la caída de nieve o agua nieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango y Sinaloa.